¡Gracias! 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 ¿Alguna vez acompañaste a alguien de tu familia a votar? No, todavía no. Una vez acompañé a mi mamá y entrás a un cuarto donde tenés todos los sobrecitos que tenés que poner. Y cuando salís lo metes en una caja. Te tiro otra. ¿Qué son las elecciones? Cuando los ciudadanos eligen a través del voto a sus representantes. Cuando se dice en voz alta a quién vas a votar. Cuando la selección juega un mundial. ¿Te ayudo? La tercera, la segunda. Cuando un país elige a su... A los presidentes o algo así. ¡Correcto! ¡Vamos! A ver si la tenés tan clara. ¿Qué es el padrón electoral? ¿La lista con el nombre, la escuela y la mesa donde vota cada uno? ¿Es donde se dice si un papá es un gran padrón? ¿Es una hoja donde se anota quién va ganando la elección? ¿La opción B? No. El primero. Es una lista de elecciones. Te dice tu nombre y el número de la mesa que tenés que ir. La primera. ¿Qué te gustaría votar? Me gustaría votar a... Para ejercer un nuevo presidente. El director técnico de algún equipo de fútbol. Esta es re, re, re difícil. ¿Sabés quiénes pueden votar? Yo te digo, Clary, para vos que no lo sabés. Todos los argentinos mayores de 18 años deben votar. Es un derecho y una obligación para que la elección sea efectiva. ¿Y esta quién es? Pablo. A partir de octubre de 2013, todos los argentinos que sean mayores de 16 años podrán votar. No es obligatorio, pero podrán hacerlo. Todos, absolutamente todos, deben tener DNI para ir a votar. Y, bueno, vos, Clary, todavía no tenés 16 si no vas a poder votar. Y la foto de tu DNI es horrible. Está bien, lo acepto. Eso se terminó por hoy. Te espero en el vlog. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!